muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de aventura zeta héroes es el volumen 2 si os acordáis ya hicimos el unboxing que lo dejo por aquí arriba del volumen 1 que está basado en lovecraft sirvestre pastore y tru nintin shinji pone aquí son los autores del juego editado por zakatrus y nada es de uno a dos jugadores como indica aquí debajo tenéis esto dice que tiene 40 mapas es de 14 años o más y las partidas más bien por mapa suelen durar entre 20 y 40 minutos viene con dos aventuras dice que una es para jugar a dos jugadores y otra es para jugar en modo solitario bueno pues vamos a abrir su contenido que por cierto este juego nos ha dejado un suscriptor llamado hello cattle para que hagamos el unboxing y el cómo se juega desde aquí pues nada le damos las gracias vamos a abrirlo con nos encontramos el reglamento lo primero es más o menos igual que el otro la calidad de papel satinado el libro igual interpreto que al principio bien aquí la aventura tampoco quiero abrirlo mucho es la aventura 1 la espada y luego por el medio no quiero abrirlo mucho para no hacer spoiler tiene que estar por aquí y aquí estaría la aventura 2 brujería si os acordáis esto va moviéndote por aquí y aquí está el texto que no quiero que lo se vea mucho para no hacer spoiler y nada papel satinado ya que están los 40 mapas aquí viene el modo un jugador modo dos jugadores los protagonistas astrick talia morgan y es ven y yo no quiero abrir más que aquí ya empieza la aventura aquí está el mapa de la aventura aquí está el troquel las fichas de cartón pues aquí dos personajes otro aquí tres a mí que más cuatro cinco seis prestamos ojos son monstruos también vale están aquí mezclados por delante y por detrás efectivamente uy que se destroqueó esto un poco que un poco más sensible no lo siguiente dados de seis caras dado sencillo buen peso yo creo y las peganas para poner el troquel de los personajes una bolsita así para guardar y tenemos aquí las cartas vamos a ver vienen un poquito no sé si podéis apreciar medio no dobladas pero sí que se nota que tienen un poquito de curva eso es cuando las se precintan pues las aprieta un poco y las hace un poquito de presión vamos a ver si puedo madre mía sí que está bien agarrar es que no quiero meter mucho ya está no tiene abre fácil y aquí tenemos cartas numeradas que tampoco quiero vienen tan numeradas por la parte de atrás estas son de la carta 52 a la 79 aquí veo que pone caballero adversario y bueno interpreto que estos son personajes y luego esta aventura no quiero tampoco abrirlo como ya os he dicho para hacer un poquito de spoiler y no quiero abrir esto para tampoco seguir haciendo spoiler este sí que tiene una abre fácil como podéis observar en el otro parece que se me ha olvidado de él y estas son del 51 a la 1 interpreto estas irán así vamos a colocar todo en su sitio no tiene más y nada pues aquí tenéis el unboxing de aventura z héroes y haremos el cómo se juega y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra está acá y está acá y